Ha sido un placer, ha sido un honor cantarles Que les pasen muy bien, que sean felices Hasta mañana, chao Y no te decimos, tengo tantas cosas y ningunas del subsidio Tengo aquí dentro de un mar, solo la bebé, ahora de aquella mañana Tienes ahora tus rusos, el ritmo del canto que siempre bailaba Yo tengo escrito en un suspiro, aquellas palabras que nunca recibimos Tengo tantas cosas y ningunas del subsidio Después de ti entendí, que el tiempo no hace amigo Que con tu buen amor, y que largo el olvido Seré tu luz, de donde estras, una farola que se incide al pasar Al que mariposa de estrella volar, que vienes ahora Que solita se va, se ve el sabor de un beso en el mar Y con promedio, sobre y como olvidar, seré inmortal Seré este donar, que adornado al cielo, una cara o más cerca de donde estés Cualquier mariposa en la fe de las tres, alguna mirada que llame en lo de ser Seré la voz que avista el tren, aunque el sentimiento de todo irá bien Seré inmortal, seré inmortal, seré inmortal Porque yo soy tu destino No, 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 no Muchas gracias.